Sí, queremos informar que bomberos municipales departamentales a bordo de la unidad RD9, con sede en Biermosa, se hicieron presentes al lote 71 Manzana A, sector 3 de Prado de Biermosa, donde nada se pudo hacer por cara en su sed de León Macario de 21 años de edad. La misma presenta una herida de arma blanca en el cuello, la que le provocó la muerte instantáneamente. Queremos mencionar que dicha oxiza se encontró en la parte trasera de la dirección ya mencionada, atada de pies y manos. Asimismo, sí, la herida fue bastante severa. La misma le cortó directamente el cuello y le provocó la muerte instantáneamente.